Bueno, el tema es política e instituciones del virreinato. Ahí podemos ver, bueno, lo que empezó el mestizaje. Acuérdense que el Imperio Azteca ya había sido derrotado. Nos empiezan a colonizar, cambia incluso nuestro idioma, empiezan a desaparecer todas las lenguas. Maestra, se le está cortando el audio. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. ¿Ya? Sí, ya se oyen. Bien, les decía que el Imperio Azteca fue derrotado. Empieza lo que es la colonización. ¿Qué pasó? Nos cambian el idioma, el idioma castellano. Y empiezan a desaparecer las lenguas. ¿Qué es esto? Empieza a ver la mezcla entre europeos, africanos y españoles. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí. Sí, sí se oye. Bien. Al principio del mestizaje, surgen 16 castas. Empieza a haber una caída demográfica de los indígenas. De por sí ya había pasado. ¿Se acuerdan que con la invasión de los españoles, muchos se enferman y la mayoría de la población muere de lo que era la viruela negra? ¿Se acuerdan? Sí. Chicos, cierren micrófonos, por favor. Entonces, entre las mezclas surgen las castas. Eran 16 castas. Que era el mestizo, castizo, español, mulato, morisco, chino, el saltatras o saltapatrás, el lobo, jibaro, albarazado, cambujo, zambaigo, carmapulato. Tente al aire, no te entiendo y torna atrás. El número de indígenas, como ya les había comentado, se redujo. Y hubo más llegada de españoles, de colonizadores, aquí a América. La nueva forma de organización política y administrativa estaba ya dirigida desde España. Y estaba la estructura política de la siguiente forma. La encabezaba el rey, que era la autoridad y la ley suprema, y era el poder absoluto. El consejo de indias, que era la autoridad máxima después del rey, y era nombrado por el mismo rey. Decidían sentencias, leyes y acuerdos de consejo. Representaban la voluntad del rey, y gobernaban desde España. La audiencia, que era la que gobernaba la política, lo administrativo, y constituía el tribunal superior. También atendía asuntos civiles y criminales. ¿Vamos bien? Después seguía el virrey, que representaba al rey aquí en la Nueva España, y era la autoridad suprema. Después teníamos los visitadores, que de esos ya los habíamos mencionado en algunas clases atrás. Que eran los enviados del rey, y eran los encargados de calmar alborotos aquí en la Nueva España, si había algún problema, y mantener el orden público. Además de que si se sospechaba de malos manejos, de que no entregaran cuentas claras ante la corona, pues los mandaban a investigar. ¿Se acuerdan que eso fue lo que le pasó a Cristóbal Colón? Entonces, esos eran los visitadores. Y el ayuntamiento, que eran representantes legales y administrativos, pero esos sí eran originarios de aquí, de América. Y representaban a los colonos, a esos lugares, ya que se habían dividido. Después, en el número dos, tenemos nuevos ingresos para España. Acuérdense que España, pues no tenía, este, su intención era tener más territorio y hacerse más poderoso. Cuando llegan aquí a la Nueva España, bueno, pues, hacen su auge, porque les llegan nuevos ingresos. El principal es por medio de la minería, ya que los yacimientos del norte, pues, hacen que se saquen minerales, como el oro, la plata, y eso les ayuda mucho. Llegan a tener una posición privilegiada, gracias a la Nueva España, tanto España en Europa, como aquí en América, la Nueva España. Y además, la minería permitió la explotación de otras actividades, como la agricultura y los obrajes. El establecimiento de rutas de comercio. Acuérdense que América fue descubierta precisamente porque en Europa se buscaban nuevas rutas de comercio para llegar a lo que era, este, las Indias. Pero ellos no contaban con que estaba en medio el continente americano. Entonces, aquí también no fue la excepción. Se establecen nuevas rutas de comercio. La Nueva España exportaba desde los puertos de Veracruz y Acapulco. Desde esos puertos eran llevados el oro, la plata, el azúcar y pieles a España, Europa, a China y a las Indias orientales. La introducción... ¿Y se usaban en el comercio como para extenderse? Sí, exactamente. Ah, ok. Ahí fue cuando empezaron las exportaciones. La introducción de nuevos cultivos. Se introdujo el trigo. Aquí nada más se... Acuérdense que nada más se sembraba el maíz. Pero hubo la introducción del trigo, del arroz, caña de azúcar, lentejas, cebollas y entre otros. Mande. Mis, mis. Cuando se incluyó el trigo, ¿fue parte de los españoles o de la Nueva España? Sí, los españoles lo trajeron aquí a la Nueva España. Vale. También acuérdense que trajeron animales, principalmente el ganado, caballos y las ovejas. Porque aquí no, no había. Eran más las aves. La religión, bueno, ya habíamos visto que la religión de los aztecas era politeísta. Creían en muchos dioses. Tras la llegada de los españoles, este... ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Se escucha el eco. Se oye el eco. Sí, ajá. Sí, es que está fallando mi internet. A ver, según, ya regresó, ¿ya? Ya, ya, ya se oye bien. Ya mejor. Gracias. Bueno, nosotros éramos politeístas. Nos cambian la religión a monoteístas y nos imponen lo que es el cristianismo. Un solo dios. Y dejamos de creer en todos los demás. Acuérdense que había dios de la lluvia, dios de... La diosa de la tierra, etc. El templo mayor, que era una de las principales pirámides de México, Tenochtitlán, es cambiada por la catedral, que hasta la fecha, bueno, ya vimos que se encuentran ahí las dos estructuras. Entonces, se da la mezcla de culturas, a pesar de que nos imponen todo lo europeo, permanecen características de aquí de los pueblos prehispánicos. Entre ellas, bueno, se mezcla la religión y la religión, la doctrina. La doctrina es impuesta y es por medio de ella que se nos da la educación. Pero también se mantienen ciertas características de aquí de los pueblos prehispánicos. Chicos, por favor, cierren micrófonos. Desaparece el sistema azteca, que era totalmente diferente a la educación europea, pero se funda también la Real y Pontificia Universidad de México, que es la antesala de lo que hoy conocemos como la UNAM. ¿Desaparece qué, Miss? El sistema educativo de aquí de los aztecas, se acuerdan que había escuelas, que era el Calpulli. Bueno, ¿se me escuchan, chicos? Sí. Ok. Sí. Era el Calpulli y el Calmecac. Entonces, ellos implementan la educación europea y es cuando se empiezan a fundar escuelas como la Universidad Pontificia, que estaba a cargo de sacerdotes. Pero es lo que hoy es actualmente la UNAM. ¿Cuál era la anterior viñeta? La... ¿La propia positiva? ¿En el número 3? ¿O el título de la... ¿Inicio del dominio español? Ay, chicos, cierren micrófonos y bájenle al volumen, por favor, porque se escucha muy feo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya puedo cambiar de diapositiva? Sí. No, 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 no. No, todavía no. Acuérdense que de todas formas va a estar en biblioteca. Este, esto que apuntan ustedes nada más va a ser para su repaso de examen, ¿vale? No se apuren. Ah, ok. Nada más este... Mis, lo que nos aparece ahorita en la pantalla, bueno, la anterior viñeta, ¿lo teníamos que copiar o nada más lo más importante? Este, eso es parte de lo de las actividades que les dejé de tarea. Ajá. Está donde ustedes van a sacar su resumen y demás, ¿vale? Maestra, tengo una duda. Mande. Tenemos que mandar el apunte de la clase. No, ese solamente es para ustedes. No, ese solamente es para ustedes. No me van a mandar más que las actividades que ya estaban planeadas. Ok, gracias, mis. Ok, continuamos. Como les había dicho, bueno, la composición de la población de Nueva España, ya para 1810, chicos, pues imagínense, ya había desaparecido de ser un 100% la población indígena, ya solamente quedaba el 25%. Blanco ser el 15%. ¿Por la ola, el que me está hablando? Y ya el... Cierra el micrófonos. Y el 60% ya era lo que es este, el mestizaje, ¿vale? Bien. ¿Cómo estaba organizada la Nueva España? Pues era un virreinato, que era el virreinato de la Nueva España. Era novo hispano. Casi no se tiene, en lo que es la historia, casi no se tiene mucho... Mucha documentación de todo eso. Hola, hola. Es muy básico. Chicos, cierren micrófonos, por favor. ¿Me escuchan? ¿Están hablando? Hola, hola, hola. Cierren micrófonos, chicos, por favor. ¿Te ves, Manol? Sí, Manol nos escucha. Tú no le escuchas, pero nosotros sí. Bien. Entonces, tenemos ahí que con la caída de Tenochtitlán, pues significó la ruptura del orden prehispánico y la imposición, ¿no? De un nuevo orden. Entre ellos estaba el político, que era el rey delegaba su poder a la real, que eran legislaturas y supremos consejo de indias. Se logró limitar el poder de los conquistadores con los virreyes, que supuestamente buscaban dar un servicio y no enriquecerse. Y bueno, pues ya hemos visto que eso nunca sucedió, ¿verdad? Lo económico, que era la búsqueda de recompensas por parte de los inversionistas con los tesoros encontrados, que fue cuando hubo el mayor saqueo aquí en nuestra población, en nuestro territorio. Surgen nuevas formas de reconocimiento, como son el reparto de tierras, una cantidad de indios a su servicio y las encomiendas. Entonces, destaca mucho, como ya les había mencionado, la minería. En lo social, buscaron darle unidad a la población con el cristianismo a través de la evangelización. Esta era la única justificación de la conquista, según que nos educaran en el ámbito de la religión. Surgen muchas castas debido a las múltiples mezclas de los grupos en la zona. Y en lo cultural, destaca la fundación de la Real y Pontificia Universidad. Se empiezan a fundar los primeros colegios, que siempre están a cargo de frailes. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí. 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 No, 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 no. Chicos, les voy a pedir, de favor, no estén poniendo música. Todo esto cuenta para su calificación. Buenos días, chicos. Mis, perdón que te interrumpa. Sí, no te preocupes, profesor. A ver, chicos, si respeten un poquito la clase, si le está indicando a su profesora que apaguen micrófonos, de favor apaguen los micrófonos, porque si no a la siguiente ocasión que tengamos alguna situación en esta o en otra asignatura, vamos a tener que empezar a sancionar a todos los grupos de segundo. Esto va a estar repercutiendo con la calificación de normas de convivencia posteriormente y con algunos derechos de evaluaciones. Así que, por favor, no rellen la pantalla, permitan la clase apagando los micrófonos, porque luego se escucha un poco de eco. Así que, por favor, respeten esa parte. También es importante que sí tomen apuntes para que practiquen el subir las evidencias, tanto para esta como todas las materias. En esta semana y la próxima, es importante que suban por lo menos una evidencia de cada asignatura para que ustedes practiquen la forma de que van a subir, porque recuerden que a partir de mayo, todas las actividades van a tener que subirse por ese medio. Ya no se van a mandar vía correo electrónico. ¿Sale, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Un vocabulario, que ese sí lo van a tener que buscar ustedes para que en las siguientes sesiones sepan de qué conceptos son de los que estamos hablando. Ajá. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. 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 Bien. Ay, ya no quiere cambiar. Bueno, ya ingresamos a lo de dudas. Ahora sí, chicos. Bueno, cambiamos un poquito la indicación. Entonces, como dice el profesor, para que practiquen este apunto que tomaron o el que vayan a tomar complementado de lo que va a subir ahorita a biblioteca, lo mandan como evidencia. ¿Vale? Sí. Sí. Ok. Bien. Entonces, ahora sí, empezamos. Las dudas que les hayan surgido. Ah, sí. Mis, yo tenía duda con lo del vocabulario. Es que no me deja cambiar. Espérame, déjame ver si. ¿Hola? Sí, te oyes. Sí, te oyes, Immanuel. Sí, lo del vocabulario eran las encomiendas. Ahí está. Encomiendas, repartimiento, tributos y lo de Mercedes Reales. Todo eso ustedes lo tendrían que, este, que buscar. Está en su libro. Nos vamos, por ejemplo, ahorita a su libro. Es de la página 126, en donde dice Políticas e Instituciones del Virreinato. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Ok. Entonces, tienen que leer esas páginas, chicos, para que ustedes puedan, este, contestar lo que es el vocabulario. ¿Vale? Mis. Mánden. Este, nada más, solamente la página 26 o hasta que termine el tema. Ajá. ¿Cuál es la página? Hasta la, ahorita les digo. Es hasta la 137. ¿De qué página? La página 126 a 137. Ok. ¿Vale? Este, ¿alguien sabe cómo subir las actividades a la plataforma? No. No. Esa capacitación, chicos, se la dieron a sus papás. Mis, ¿le podemos entregar actividades en fin de semana? Sí. Empiezo, bueno, este, empiezo a subir calificaciones y ya, para que vayan viendo qué es lo que les hace falta. Incluso hay chicos que todavía me deben de la, de las semanas anteriores. Me deben de la, de las semanas anteriores. ¿Vale? Ok. Está bien, mis. Bueno. Este, ¿alguna otra duda, chicos? Con respecto al tema. No. ¿No? Creo que no. Ok. De todas formas, si llegan a tener dudas en su tarea o eso. No, ninguna. Me mandan un correíto a, donde están mandando las tareas. Y por ese medio seguimos comunicándonos. Ok. Vale. ¿Vale? Vale, mis. Ok. Sí, me va. Va. Bueno. Y, este, de los chicos que llegaron tarde, ¿Adán no entró a clase o sí? Creo que no. Porque no, ya vi, no está en los. En lo de los participantes. Fabián. Yo sí, mi, yo sí. Ok, gracias. Luis Ángel. Luis Ángel Castro, ¿no? No. Alejandra. Tampoco. Tampoco. Valery Silva. Tampoco. Tampoco. Bien, chicos. Pues, cuídense mucho. Con esto damos por terminada la clase. Ok. Igualmente. Pórtense bien. Igualmente. Los que me deban actividades. Me las entregan. Este, porque ya voy a subir también calificaciones quincenales. ¿Vale? Los quiero mucho. Pórtense bien. Ya los extraño. Bye. Pero seguimos por este medio. ¿Vale? Sí. Bueno. Se cuidan. Bye. Bye. Bye, miss. Adiós. Bye. 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 Gracias.